El que permanece caído se jubiló de la vida allá, cerró, cerró la esperanza, clausuró la ilusión y ahí queda caído. Y cuando vemos a algunos amigos nuestros que están caídos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarlo, fuerte, levantarlo, fíjense cuando uno tiene que levantar o ayudar a levantar a una persona, ¿qué gesto hace? Lo mira de arriba hacia abajo. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba a abajo es para ayudar a levantarse. Si te gustó, comenta, me gusta y compártelo. ¡Gracias!